aquí estoy poniendo a prueba las Isabela en la tosba esta es la versión de jaula es más pequeña para que no estorbe con el travesaño de posado miren a qué distancia llega pero dentro le caben tres posuelas en vez de cuatro caben tres y a esta regularmente le caben dos y media entonces ahí están ellas ya están ellas ya haciendo de la suya coge su granito se lo come fuera y cáscara la bandeja éxito total señores ya ahí esta tiene su plástico ya está allá como debe ser ahí tengo unas cuantas hechas estoy probando en diferentes aulas diferentes especies a ver cómo reaccionan viendo las Isabela cómo reaccionan también y todo va muy bien ahí está la de arriba todavía mirando parece que no tiene hambre pero la de abajo ya estrenó la tosba entonces la operación fue de esto sería señores que si yo coloco las tosba en esa posición que es donde irían entre jaula y jaula ok todas las tosba entre jaula y jaula miren la jaula como quedaría completamente abierta solamente tendría el nido cuando tenga el nido como esa que están viendo de arriba ok la tosba esa por supuesto que la pueda quitar si esto funciona como está funcionando se va a quedar esa la tosba y esto se va a quitar ahí está meto está haciendo lo que tiene que hacer como en sacar la semilla cáscara fuera de la semilla vuelve y agarra otro tiene una separación para cinco cabezas pero esos papichones como he pegado al piso todavía es mucho mejor y también parece que el trabajo quedó de maravilla y entonces no tengo que meter la mano en nada dentro de la jaula simplemente es afán aquí dar una vuelta a ver para que me puedan entender es zafarla dar una vuelta y sacarla hueco y engancho no me estorba para nada las líneas de agua no me estorban perfecto eso queda perfecto una cosa que ocupa menos espacio y hace perfectamente trabajo ahí está vamos a seguir probando hay que seguir probando una cosa quiero dejar claro porque hay gente que me dicen patente la patente la señores yo no puedo patentar una idea ok yo puedo patentar lo que haga partiendo de mi idea pero esto está hecho con productos que ya están patentados son productos son tuberías plásticas son niples de acoplamiento y todo todo eso está patentado o sea para yo poder patentarla tendría que hacerlo todo yo de cero y eso no va a suceder yo no voy a patentar nada ni jejeje lo que sí les tengo que decir es que se lleva bastante trabajo hacerla porque hay que coger medidas ahora no puedo patentarla pero si puedo venderlas y voy a venderlas cuando termine todas las de mi viario porque si esto sigue como va señores las voy a hacer todas para el aviario un abrazo mi gente bebe que que Gracias.